¡Segundo! ¡Un segundo! ¡Segundo, por favor, no se vayan! ¡No se vayan! La última esperanza que me queda. ¡Pare, pare, pare! Tú, mi gran sueño La mariposa Tú, la princesa La más hermosa Tú, caballero De mis deseos Príncipe azul Mi amor eterno Llévame lejos Como en el cuento Llévame lejos Hasta tu reino No pierdas tiempo No te das cuenta No quiero ser Más ericienta Yo... Le quería... Pedir... Discúlpeme, Segundo No, no, no Yo no te tengo que perdonar Porque vos no me hiciste Nada malo Al contrario Abriste mi corazón No, 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 no Usted fue el segundo de... De los más lindos que tuve este último tiempo Y yo... Y vos sos una mujer hermosa Y tenés que ser feliz Y tenés que ser feliz ¿Eh? Y si el estúpido de mi primo te hace sufrirme ya más Y yo vengo y le corto las plumas ¿Eh? No voy a extrañar mucho Con todo mi corazón Sí Yo también Eres mi dueña Tú, el esperado El más soñado Entre tus ojos veo tan claro No, no... No, no... Pero antes era Al terminar por lo mejor! ¡Eres mi dueña! ¡Es la meanovias! Era posible, tanta historia Acá el negrito divino Me invita a Brasil Y yo... Le dije que sí Cuál es el problema? Porque vos... Estás casada mamá Y eso qué... Un detalle... Un simple obstáculo En... Mi futuro Carioca ¿Vamos a se aprovechar? Sí ¡Brazil! ¡Brazil! ¡Clararararara! ¡Venga, venga, venga! No, me he dicho. Buenadísima me vas a dejar, me la leí. Pero mi amor, todo el tiempo hace calor. En ningún momento hace frío. No, pero está bueno. Te va a gustar. En serio. Bueno, no sé. La verdad es que... Es que la parejita Felicio va de luna de miel. No me digan. Yo les digo adónde. ¿Vas a apuntalar? ¿Por qué no vas de luna de miel a la peluquería? Me voy a avisar a los chicos. Negro, maleducado, sucio. No. Mirá, te lo digo por si te interesa, que no creo, pero... Nos vamos a Brasil con bata. ¡Vaya! Aguas tropicales. Fíjate porque te puede hacer muy bien para tu apariencia. Vos no conocés Brasil, ¿no? ¡No! Cuidate, Flor. Y Valora. La mujer que sos. No dejes que destruyan tus sueños. No sabés lo lindo que se pone el mundo cuando estás feliz. Adiós. Adiós, mi segunda salvación. Adiós. Adiós, princesa. Adiós. Parece que todo esto sirvió para mejorar mi relación con mi premio. Nos llevábamos tan mal y el resultado será un buen tipo, ¿no? Ay, yo, 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 yo y yo. Usted es tan egoísta. No puede ver más allá de su propio ombligo. Es un desastre. Espera, espera, Flor. ¿Qué entendiste? Usted no entiende nada. La persona que se acaba de irse fue dolida, angustiada. Sí. Y fue muy importante para mí, aunque yo no pueda verlo. Tenés razón. Tenés razón. Sí, claro que tenés. Lo que yo sé que quiero pedir es que no discutamos más. Puede ser. Gracias. ¿Por qué? Por quedarte. Por elegirme. Gracias por elegirme. Usted me está cargando. ¿Qué pasa? Es lo más gracioso que escuché en los últimos 20 años. Flor. Gracias por elegirme. Por favor. Ay, qué bien que la vamos a pasar, Gilbertinho. La vamos a pasar bomba y bombiña. Ay, cariño, y no sabés cuánto mejoro yo con el clima tropical, mi vida. Congelados. Vamos a ir. Rach, vos de acá no te vas. Tenés un contrato conyugal y lo vas a cumplir. Ay, por favor, Bonilia. A mí las formalidades no me atan. ¿No te queda claro? Yo me voy igual. Verás, esto y vos, mulato, robas, posas en celo, tomatelas aún. ¿Qué es lo que estás haciendo, estúpido? Mala leiche. El arrepentimiento llega tarde. Una golondrina africana no hace verano. Si te vas por esa puerta, nuestro matrimonio se recontra. Terminó. Pensalo. Ok, quiero el divorcio. Para nadísima te voy a permitir la separación, vincularte la niego. Con divorcio o sin divorcio, yo me voy igual. Eso está por verse. Gracias por elegirme, pero ¿qué se piensa que es un candidato político? No entiendo de qué te ríes, espera un segundo. ¿De qué me río? De que es patético, de que me da vergüenza ajena escucharlo hablar. La persona que se fue fue muy importante para mí y me enseñó un montón de cosas. Me enseñó que valgo como mujer y que mis rulos cotizan en bolsa por si no le importa. ¿Qué me querés decir con eso? Es grande. Sepa leer entre líneas. Lo que le quiero decir es que no se piense que porque segundos si fue nosotros vamos a empezar a reescribir la historia que nunca debimos haber empezado. Se acabó, se cerró el kiosco. Flor, yo te hablé con el corazón. Te amo. Y te juro que voy a intentar hacer todo lo posible. Intentar es una promesa que tiene patas cortas. Intentar es una mentira. Intentar no es hacer. Usted se casó con mi hermana y ya está. Se casó con mi hermana y no me importa más. No existe mi vida. ¿Por qué te quedaste? Así que no se hagan ilusiones ni me empiecen a vender espejitos de colores porque usted es el condo y yo soy la niñera y cada uno tiene que jugar su juego. ¿Por qué te quedaste? Jamás me lo entendería porque usted es un cero en mi vida. Un cero que ni me suma, ni me resta, ni me multiplica, ni me divide. Un cero que no sirve para mí. Un cero que no es. Qué bueno que está vida, man. ¿Viste a todas las series nuevas que tiene Jetix? Está full, ¿eh? Sí, hay que llamar a Yamato para que nos ayude con las brujas, ¿eh? Es un capo. A mí me encantaría ser como él. ¡No! ¡No, terminó! Bueno, no importa. Mañana por suerte la vemos de nuevo. Bueno, vamos a buscar a Greta para hacerle la tope. ¡Pare de seguirme! No necesito una marca personal. Me está poniendo muy nerviosa. No, yo no te sigo a vos. Es que vivimos en la misma casa. No, permítame. Es que le corrija, pero yo tengo mis petates en el galpón. Sí, ¿por qué viniste acá? ¿Cómo se nota que no puede ver más allá de su propio ombligo? ¿Qué es ser? ¿Sabe por qué estoy acá? Porque el cumpleaños de los Messi se está acercando y yo le quería hacer una fiestita con los chiquis. Seguramente usted ni se acuerda cuándo es. Mañana. Mañana es. Mañana. Me acuerdo. Bueno, le pegó de casualidad. Un acierto lo puede tener cualquier desprevenido. Todos los días, todas las noches, en cada instante, me acuerdo de lo que quiero, de lo que amo. No, no, no se me acerque. No me huela, no me respire nada. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? Que te atacó un nido de cara de ancho. No, 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 te queda muy lindo, Delfi, no le hagas caso. Permiso. Gracias, mi amor, te amo, te re amo, te superamos. ¿Qué pasa, Cardo y Munda? ¿Se fue tu prometida? ¿Entonces te querés agarrar a mi esposo? Ay, a tu esposo te lo regalo envuelto con moño y todo, no me interesa. ¿De verdad? Te conviene. Te conviene por tu salud, te digo, porque si no, vas a sufrir tanto, Cardo y Munda. Pero tanto, tanto, tanto. Dale, probamos, vamos a salir a todos los mexicanos. Ya. Vamos, yo sé esto, ¿eh? ¿Lo me siento? ¿Eso es que me agarras todo? Sí, quiero hacer la mejor torta del mundo, esa torta que salga a tincho. ¿Cómo llaman los libros esos que salen todas las tortes? Record Guinness. ¿Qué te pasa, vos? Nada, nada, vamos. Yo no voy a festejar. ¿Qué voy a festejar? ¿Mi primer cumpleaños como bastardo? No, si vos querés festejar, pero yo no, la verdad que no. ¿Qué bastardo? ¿Qué estupidez se está diciendo? Vos naciste el mismo día que yo, lo vas a festejar conmigo sí o sí, ¿entendiste? Igualmente, yo lo voy a empezar a festejar antes, porque María me invitó a comer a la casa. Los dos solos. ¿Qué, Martín? ¿Martín? No, Martín me dijo que nada, que si le había pasado, que estaba todo bien, estuve hablando con él. ¿Sabes lo que me está pasando con María? Que gracias a ella me olvido de Olimia, ¿entendés? De a poco. No es que estoy pensando todo el tiempo en... Mejor para todos, Franco, mucho mejor, mucho mejor para todos. Che, ahora me van a escuchar porque hay que pedir audiencia para hablar con ustedes. Estoy ocupado. Bueno, Franco, lo que yo te quería decir hoy es... ¿Las máquinas las aceptaron, Nico? No, pero es importante porque es una decisión. Te juro que es una decisión que yo tomé, facha. Porque yo se... Me quedaron, vení. Pero... Franco, mañana es tu cumple. Sí. Y bueno, nada, tengo un regalo para vos. ¿En serio? Sí. Tengo ganas de regalarte algo como amiga, como prima. Vos sabés que yo te quiero mucho a pesar de todo. Sí, yo también te quiero mucho. Y gracias. Bueno, entonces esta noche yo te espero en el galpón y te doy el regalo. Bueno, y si querés pedimos algo para comer, no sé, ¿podés? ¿Esta noche? Sí. ¡Ah! 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 El pichón, no, no. Dejá, sea mía, es para encauzar el chasto. No, la tenemos que hacer nosotros porque es para nuestros hermanos, ¿eh? ¿Más harina, Flor? Sí, mucha más. ¿Dónde está? No, chicos, no. Mucha harina ahí. Ah, eh, tengo una idea. La torta no es tan grande. La podemos hacer Letiz y yo solas. No, la vamos a hacer nosotras. Más huevos. Sí, dos más. Ya, lo pusimos ahí. Jogarlo ahí. No, genial. Esto quedaría bien con frutas, ¿no? Sí, durrano, durrano, por ejemplo. Ah, sí, acabo de durrano. No, 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 es muy dulce. Ananá, ananá. Ananá también, Apea. No, no. ¿Sabés qué piensas? Es muy ácido, ¿no? Es feo. Frutillas, frutillas estaría bien. Ana, frutillas, Apea. ¡Vamos! ¡Vamos, que va a quedar buenísimo! Voy a la panadería a comprar. ¡Vamos! ¡No, no! ¡Voy solita! ¡Ay, mí también acompañada! ¡Mí también! ¡Pero! Tincho, ¿no me ayudás a acomodar todo esto? No, perdóname, pero ahora no puedo. No. Esa angustia tiene un hombre de mujer, me parece. ¡Lorenzo! ¿Qué haces acá? Quiero hablar con vos. No, yo no hablo con traidores. No, 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 no. Pero dejame hablar, dejame hablar, dejame, aunque sea por el cariño que me tuviste. Dejame hablar. Bueno, está bien. Te escucho solamente si me decís toda la verdad acerca de la bruja de Delfina. Bien. Toda la verdad y toda la verdad. Sí. Mi amorcito. ¿Sabés qué estuve pensando? Que sería muy lindo si nosotros saliéramos, hiciéramos un programita así de marido y mujer para reencauzar las cosas. ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí, 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 sí. Señor, disculpe que me entrometa, ¿no? Pero el nuevo look de la señora condesa amerita ir a una disco, mi señora. Ese look nuevo que tienes tan sovash. Me gustan los rulos, me gustan los rulos. ¿Te gustan los rulos? Sí, me encantan. Me encantan. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Divino. ¿Ahora reservas entonces? Señor, estoy tan contento que haya recompuesto su relación con la señora condesa. Porque lo que ha pasado, evidentemente, ha sido la famosa crisis de los siete A... De los siete... De los siete de... Bueno, la famosa crisis, ¿no? Ha sido una tormenta para que salga el sol nuevamente con más fuerza. ¡Qué poder! ¡Tengo qué poder! ¡Usted va a poder recomponer su relación! Tengo que recomponer mi relación con Flor, Evaristo. Con ella quiero estar. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, no! ¡Otra vez con esa historia, no! Por favor. Sí, sí, Evaristo, estoy más seguro que nunca. No, no, no. Recuerde, usted hizo una promesa. Sí, ya lo sé. Y la tengo bien presente. ¡Entonces usted no puede divorciarse! Ya lo sé. ¡Ah! ¿Qué quiere entonces? ¿Ser mígamo? No, yo no me voy a divorciar de Delfina. Ella se va a divorciar de mí. No, 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 no. Por favor, no me pida eso. No, Evaristo, necesito hacerlo. No, no, cuente conmigo. No voy a ser cómplice de su ruina. Es mi ruina. Yo ya estoy en ruina. ¿No te das cuenta que necesito estar con Flor? Con Delfina no soy feliz, Evaristo. Y ella tampoco. Por eso hay que buscar la forma de que ella me deje. Yo di mi palabra y contra eso no puedo hacer nada. Ella me tiene que dejar y vos me vas a ayudar. Es una locura, señor. Ya sé que es una locura, pero me tenés que ayudar, Evaristo. Cuento con vos. Está bien. ¿Qué hay que hacer? No sé que voy a llamar. Por toda mi vida voy a llamar. Me va a hacer todo para que yo lo ve. El menos que te quiero decir me va a tener una trampa. ¿Qué, él te dijo eso? ¿Cómo me lo va a decir? Desesperada, me hay un chiquito. No, lo escuché, lo escuché otra vez en la puerta. Yo sé que vos sufrís. Yo no voy a hacer lo que me dijo tan nada. ¿Qué es lo que te pasa? No escuchás lo que te estoy diciendo. ¿Dónde tenés la cabeza? La cabecinha la tengo en Brasil, mi chiquita. Bueno, tú me estás sufriendo. Por toda mi vida. No te quedas acá. Máximo, acaba de contraatacar, ¿entendés? Nosotros tenemos que tener una estrategia. Tenemos que hacer algo, mami. Chiquita, mi amor. Te va a venir muy bien quedarte y arreglártela solita, cariño. Te vas a poder defender sola, además. Mamá te tiene que destetar en algún momento de la vida. Además, el negro... El tren pasa una sola vez en la vida. Y este es el momento en el que el tren está pasando, ¿entendés? Así que yo me voy a Brasil, a pesar tuyo y a pesar del estúpido de Bonilla, cariño. Chao, disfrutá. Por qué injusta que sos. Yo estoy sufriendo. Estoy mal. Me siento mal. Así que vos te vas a quedar acá. Y me vas a ayudar aunque sea un poquito así. Vení para acá. Vení acá. Qué caprichosa me salió la chiquita. Vamos a darle el gusto. Vamos a darle el gusto. No, te saldrás con la tuya. Tranquilita. Pensás cualquiera de mí, ¿no? Y sí, la verdad que con las cosas que salieron a la luz, pienso cualquier cosa de vos. Sí, y bueno, tenés razón. Pero bueno, vamos a empezar por lo principal. Lo que dijo Segundo no es... Ah, no, 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 querido, cállate. Si vas a hablar mal de Segundo, te pido por favor que te retire. De verdad no te voy a escuchar. Pero no estoy hablando mal. Es la mejor persona que conocerá al último tiempo. Pero no estoy hablando mal de Segundo. Yo lo que quiero decir es que lo que vio es verdad. No mintió. El beso con Delfina existió. Qué horror. Encima me lo reconoces. Igual está bien que me lo reconozca, la verdad. Bastante bien de tu parte. Y me reconozcas una cosa tan patética. No, no puedo creer. Déjame que te cuente, Flor. Porque el beso pasó, pero yo no quería que pase. Créeme lo que yo te digo porque ella me viene persiguiendo desde la época que era empleado de... Ay, claro, igual nunca le pudiste decir, no, Delfina, por favor. Yo no, yo lo campo en otras tierras. No, pará. Escuchame lo que te digo. ¿Qué? Que me acosa, que me persigue, que me amenazaba para que yo esté con ella solo. Y yo pensaba en mi empleo y en mis huerfanitos. Y yo le decía, por favor, déjame en paz. Y vos sabés quién es Delfina. No hace falta que te lo cuente. Ella es como un vampiro que tiene dientes y se chupa la sangre de la gente que tiene delante. Flor, por favor, créeme. Está bien, conociendo a la Delfina puede ser verdad todo lo que me decís, porque es terrible y es de cuarta. Como vos, a lo mejor. Pero no me lo tenés que decir a mí y todo esto. O me lo tenés que decir a mí y también se lo tenés que decir a Don Mínimo. ¿Eh? No, Flor, no me pidas eso, no me vas a creer. ¿Se puede saber qué estás haciendo acá? Les traje esto que es un regalito adelantado para su cumpleaños porque lo quiero mucho. Les traje esto, yo les puedo contar. ¿Me van a escuchar? Seguro que se lo diste para... ¡Me voy a vivir a Brasil! ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? No, no, quiero, quiero contarte cosas, Delfina, que vos no sabés. ¿Quién sos vos para venir a hablar de mí, mujer? ¡Que no lo sabés! ¡Pará, para un poquito! ¡No, no, para! ¡Créeme vos! ¡No, no, créeme! ¡Por favor! ¿Qué manera tan poco ha civilizado echado a una persona? ¿Qué ganas hacías hablando con ese hombre? ¡No, lo sé! ¡No sé qué hacía hablando con la D.J. ¡Ese hombre tiene las entradas prohibidas a esta casa y además es tu horario de trabajo! ¡Ay, es mi horario de trabajo perfecto, chicos! ¡Chicos, vengan que tengo que justificar mi sueldo delante de Max! ¡No me provoque Florencia Santillán! Señor, ¿ya tiene decidido? Sí, 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 anda rápido y hace lo que te doy. ¡Lorenzo! ¡Qué amorcito mío! ¡Qué pollito bonito, mi amor! ¿Vamos a hacer un programa juntos y solitos, no? Sí, 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 bien, 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 bien. Me parece bien, me parece muy bien, muy bien. ¿Qué? ¡Look nuevo! ¿Sí, te gusta? Sí, sí, los rubros, está muy bien. Gracias. ¿El teléfono? ¡Ah, es tu teléfono! Tomá. Mirá qué casualidad, ¿verdad? Mirá qué casualidad. Ay, señor, piénselo bien, es una locura. Melina Co... Eh, Melinkovic, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? Eso no es de caballeros. La verdad que esta noche no puedo porque tengo un compromiso, pero, bueno, estamos hablándonos. Si le parece bien, yo... Bien, bien, bueno, muchísimas gracias, Melina. Eh, Melinkovic, Melinkovic. Es terrible lo que pasó. Es terrible. ¿Qué pasó? Pasó, pasó que se cayó la bolsa de Tokio y afectó gravemente a nuestra última exportación. ¿Eso? Sí, sí, sí. Y él quería que nos juntemos a hacer una teleconferencia, como allá es de día y acá es de noche, para... Pero yo le dije que no, que no podíamos porque tenemos un compromiso. No hagas eso. ¿No? ¿Qué? Vos no tenés que descuidar tus negocios por mí, mi amor. No hagas eso. Vos tenés tu reunión de trabajo, hablá, hacé lo que tengas que hacer. ¿Total no se los podemos almorzar mañana o cualquier otro día o no? Mi amor. No cayó. ¡Ese! Sofía se fue a Brasil y yo cambié muchísimo. Sí, es verdad. Es verdad. Vos ni una mina en este tiempo. Siempre pienso en mi gordita porque yo la quiero. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo sabés que te quiere ella? ¿Por qué te vas a ir a Brasil? No, la tendrías que haber visto anoche. Somos en uno para el otro. Vamos a la otra. No seas machista. Y así de una te vas. Claro. ¿Sabés lo que pasa? Yo tengo que jugarme por algo. Pero yo acá no tengo mucho. O sea, hasta voy a ver a mi viejo. ¡Para ahí! ¡Otro que! ¡No! Es diferente. Es otra cosa. Bueno, ¿y el negro? El negro nunca existió. Nunca estuvo de novio. El único negro de Sofía es este. Este es el único negro. Javier, y del alquiler no te preocupes que te mandamos la plata todos los meses. Bueno. Lo único es que te vamos a extrañar, ¿no? Me parece que... Bueno, igual hasta que te vayan falta bastante. No, no. Me voy ya. Ya me estoy diciendo. Sí, sí. Pará, hay que hacer algo. Esta noche, abrimos el papo. Esta noche, ¿no? Sí, sí. ¿Dale, dale, dale? Sí, bueno, sí. Cuenten conmigo, voy a llegar un poco más tarde. Bueno, no importa, dale. ¿Te parece que va a quedar bien? Sí. Sí, sí, seguimos la receta paso a paso. Gretis, ¿cómo te parece que está? Honestamente, mente horrible. No se viene y para tirar a mi tótan cara como payaso. Chiquis, vamos a dormir a la camona, a hacerlo noni. Le falta horno, doctor. Bueno, por eso, como le falta horno, nosotros con Greti nos quedamos esperando que se termine a hacer la torta y mañana juntitos a la mañana nos decoramos. Sí, vamos. Vamos, vamos. Bueno, claro, sí, le voy a dar un peso enorme, chicos, qué buenos cocineros. Son horribles, Gretis. Qué espantosa. Bueno, es una cosa, vos andas a dormir, que yo voy a hacer dos tortas nuevas ahora y mañana cuando los chicos se despiertan le decimos que son las que hicieron ellos, ¿está bien? Ya, sote, sote, Florentina. Gracias, Gretis. Ay, ¿qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer? Ya sé. Ah, bueno, bueno, supongo que es para los meyes, ¿no? Sí, claro, de bien. Es tan rápido, intuyendo ustedes. Le pido, por favor, que no se meta, que no me moleste, que estoy haciendo mis cosas. Sí, sí, pero quiero meterme, ¿necesitas que te ayude? No, no, gracias a Dios es muy fácil hacer esta torta, así que, este, por favor, no me interrumpa, estoy ocupada. ¿Sabés qué? Te veo cocinar así con tanto amor esa torta que me imagino a vos cocinando para nuestros hijos. Por favor, córtela. Esperá, esperá, Flor, ¿qué? ¿Vos no sentís lo mismo que yo? ¿No te gustaría que la vida fuera así? Hacer tortas, cocinar para los chicos, para nuestros hijos. ¡Lo mínimo! Usted sabe que eso es imposible. Córtela, no sé qué quiere, basta. Flor, no, Flor, escúchame, es que no, no puedo parar, no puedo parar, vos sabés lo que siento por vos. Si vos te hubieras ido, yo hubiera perdido todo, ¿no? Todo, 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 todo. No lo hubiera podido soportar, Flor. Vos está parido, un mínimo. Te amo, te amo, quiero tenerte así toda la vida. Un mínimo. Te siento en ese beso que no fue, te siento en las ausencias. Te siento en los escombros de ese amor que me... Basta, basta, Condorito, basta, 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 basta. No, 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 se terminó. Mi amor, dame otra oportunidad. Yo no estoy dejando que las cosas pasen, estoy haciendo lo que hay que hacer. No, está haciendo todo mal. Nosotros no podemos estar juntos, no tenemos que estar juntos. ¿Cómo no podemos estar juntos? Mi amor, es el destino y yo estoy haciendo las cosas para que haya destino. No, está truncado, está... Ya está, está terminado, mínimo, sí. Nosotros vamos a ayudar a que ese destino se cumpla. No, no, nuestra historia está terminada, mínimo. Nuestra historia está terminada y se acabó. Para mí no, para mí no. Te amo. Ay, cómo puede ser tan lindo y darme besos y gustarme tanto. Ay, empate, tengo que pensar más en él, tengo que ocuparme de mis chiquis, de mis cosas, de mis tortas. Sí, mi Brasil, brasilerino. Falta poquitinho para que yo tome labiosillo. Sí, sí, por supuesto. Yo te amo, ¿eh? No, no entiendo nada de lo que decís. Gostoso, mi vida, gostoso bebé. Sí, qué sé yo, que me habla, pero es divino. ¿Qué pasa, vos? No quiero escenas, por favor, ¿eh, Bonilla? Para nadísima mala leche. Andá y sé feliz. No te preocupes por tu maridito. Ya volverás al nido. Sentime. ¿Qué? Si amas a algo que se fue, es que se fue. Si vuelve, es que nunca se fue. Y lo descas libre. Nada, basta. ¡Dejalo libre! Basta con tus aforismos, que no se me mueve ni un pelo, ¿está claro? Y dejame que tengo que guardar mis pelucas. ¡Cógela! ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Nada, quiero demostrarte mi último gesto de amor, dame. Yo te las guardo. ¿Vas a guardar las pelucas? Shippie. ¡Ojo que son mis preciados tesoros! ¡Ojo con mis cosas! ¿Está claro? ¡Oh, Bonilla! No sé qué me da, me mata verte así, mi amor. Ay, en fin, me voy a dar un duchazo. Bonilla, mucho cuidado, porque yo voy a dejar la puerta abierta del baño. Pero a no espiar, porque esos tiempos terminaron para vos. ¡Qué poco conoces el espíritu vengativo de tu legítimo! ¡Malalech! ¡Preti, quedaron divinas! ¡Qué pinta baba! ¡Qué maravillosa esponjosa! Sí, divina. No te olvides de decirle a los chiquis que son las tortas que hicieron ellos. Ya, ya, ya. Mi no olvidar. Bueno. ¿Y ahora qué hacer? Yo me voy al galponcito. Oh, Floricienta, ¿por qué no volver a la mansión? No, su lugar es esta. No, yo no puedo vivir acá. Pero si estás todo el día acá adentro, algo va a tener que hacer con el esconde. No, 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 el conde y yo no podemos hacer nada. Nada, nada, es imposible. Mi conoce perfectamente bien a usted y a el esconde. Ustedes dos no podrían, no hacerían nada. Bueno, por eso. Me tengo que ir bien lejos para no tentarme, para no mandarme un moco, para estar lejos del y no por... Hola. Hola. Pero mirá qué buena cocinera resultaste, Flor. Bueno, ¿ya te vas? Sí, 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 llámenme. Sí, permiso. Hasta mañana. Greta, Greta, vos también andá a descansar que mañana será otro día. Viaje a esconde. Siempre mañana será otro día. Listo, ahora que Flor no está, andá y se llama a Bárbara. Le parece, señor. Andá y decile que venga y haga lo que le expliqué. Danza conmigo. Siempre lo mismo. Con esa oreja pegada a la puerta. Será posible. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste en la cabeza? Sí, ya sé, ya sé. Demasiado negro ahí en Brasil para llevar este negro también. Bueno, me voy a cambiar así. Pero no sé qué... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tengo en la cabeza? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Quién me hizo esto? ¿Quién me pudo hacer semejante cosa? ¡Dios mío! ¡Oh, niña! ¡Fuiste vos! Por supus. Lo hice y lo lié a mil millones de veces. Te irás sin mí al país de nunca jamás. ¡No! ¡Nunca jamás! ¡Te irás sin mí del país! ¡Sabe, imbécil! ¡Te voy a matar! ¡Ningún con animal! Bueno, entonces, por la plata no te preocupes que está todo bien. Tu personaje es el más sencillo del mundo. ¿Te quedó claro? Sí, sí, ya está. Vas a tener que encarar a Delfina. Sí, ya está. Escúchame, contame más o menos cómo es ella. ¿Cómo es ella? Ella es alta, pelo castaño, pelo lacio. No, no, no. Tiene rulos. Muchos rulos, muchos rulos. Tiene rulos. Está bien. Bueno, yo estaba diciendo más o menos en qué horario querés que vuelva. ¿Cuánto tardes? En diez minutos. ¿Diez? En diez minutos te apareces. Ok. ¡Qué mal que me pasa! ¡Ay, qué mal! Hola, Facha. Te habla Delfi. Facha, ¿cómo estás? Te quería pedir un favor enorme. ¿Vos no te podés cruzar al galpón y decirle a Fertu que please venga a casa? No, please, please, pido para la ley, pido. Es mi delantal de parto, mi primero y único delantal de parto, please. No, 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 te la puedo. ¡No me importa nada de vos! ¡Nada por todo lo que hiciste! Y mejor te vas, porque si no vas a aparecer tirado en una zanja con la lengua afuera. ¡No te metas con mi ropa! ¡No te metas con mis pelucas! ¡No te metas con mi licor! ¡Congelada! ¿Qué hacés con eso? ¡Te rompo la ley! ¡Ya podés viajar quieta! ¡Me lo das! ¡Hasta la tiquera! ¡Me lo das! 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 Pepe, be quiet, que Oli está como en uno de sus días, ¿viste? Special days de las woman, que está como una, con una energy medio rara, ¿viste? Y ahí está. ¡Qué honesto! ¿Y qué cara que tenés? Eh, sí, me duro un poco la cabeza. ¿Ya están todos? Eh, no, Nico se fue a buscar unas bebidas y Franco debe estar con María, supongo. Sí, claro. ¡Facheño! ¡Facheño! ¡Vamos a bailar! ¡Es si no viene Franqueño, no importa ahí! ¡Dale, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Oli, me noto con una energy medio rara. Fache estaba preocupado. Sí. Yo... Está bien. Me voy a nadar, Vale. Frank, Frank, ¿no tenés que ir a cantar con los chicos? No. Oh, my God. Algo huele mal en Dinamarca. Reconen bebidas, pero no las ordenan. No las ordenan. Por fin llegaste y hace mil horas que te esperaba hasta. Sí, pero no tengo ganas de ir, ¿no? Traté de ponerle pilas viniendo para acá, pero no pude, la verdad. Yo te lo pido, por favor, hace un esfuerzo, porque es la despedida de uno de tus mejores amigos. Yo sé, Nico, pero no tengo ganas de ir, no tengo ganas de estar de fiesta, ¿no? Mejor me voy a ir a la pileta, no sé, le voy a usar un rato, a ver si con eso... Franco. Hola. Feliz cumpleaños. Gracias, pero no son las doce todavía, ¿a quién habla? Bueno, es que acá son más de las doce y yo no quería esperar para saludar a mi hermano, ¿no? Ahora que tengo uno. Yotar. No te reconocí, yo... Yo quería llamarte, pero no... No tenías tu nombre, ¿no? Y... ¿Cómo estás? Bien. Estoy en Europa, el lugar que elegí para olvidarme de todo. Pero no puedo. No puedo y no, no, no quiero. Yo pienso igual, o sea... Somos hermanos, ¿no? Y estuvimos tanto tiempo separados que... La verdad... Yo me moría por saludarte por el cumpleaños. Me hacía falta y es como que... Tu saludo me devolvió la seguridad de que... Yo nací ese día. A mí todo esto me está quemando el cerebro, yo... Necesito saber. ¿Qué cosa? ¿Quién es nuestra mamá? Nuestra mamá biológica. Cada mujer que pasa por la calle yo la miro y pienso que es ella y... Necesito hablarle. ¿Vos no querés? Nico es nuestra mamá. Yo necesito saber qué piensa, qué le pasa. No sé. Me parece que el hecho de no... De no sabernos se está matando, ¿no te parece? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Tomi! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Espérame, espérame! ¡Ay, Tomás! ¡Ay, espérame, espérame! Con vos tengo que hablar. ¡Ay! José, me mataste de un infarto. ¿Qué querés hablar conmigo? ¿Quiénes son? ¿Te conozco? ¿Querés saber quién soy? ¡Ya sé quién soy! ¡Tamara conmigo me dijiste una de la pelirroja! ¡No, soy de la pelirroja! ¡No, ya sé! Después me cambié de colegio y me... Y me dió una chica médica que era pelirroja. ¡Calla! 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 ¿Querés saber quién soy o no? Soy la amante de Max.